Le dejan mensaje a papá de Octavio Ocaña en parabrisas de su auto. La muerte del actor continúa desatando todo tipo de dudas entre los fanáticos, familiares y figuras del espectáculo. Don Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, habló sobre la misteriosa nota que encontró en su automóvil tras la muerte de su hijo y actor de la pantalla chica. Salí a desayunar y me dejaron esto en mi coche. No hay palabras. Gracias por tener a Tavo en su corazón y pensamientos. Claro que habrá justicia divina y terrenal, escribió el señor en sus historias de Instagram. Don Octavio publicó la foto de la nota, misma que fue escrita con plumón negro en una hoja de cuaderno. Justicia para Octavio. Soledad de doblado también la exige. El padre de familia abrió su cuenta de Instagram hace unas semanas a petición de los fans del actor conocido, como Benito. Me pidieron una cuenta. Yo nunca he manejado redes sociales. Pero si esto va a sumar a la justicia para mi hijo. Adelante el papá de Octavio Ocaña agradeció a todas las personas que exigieron justicia para su hijo tras él. Accidente en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Don Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, papás del fallecido actor mexicano, regresaron a Tabasco para visitar la tumba de su hijo. El video fue compartido en Instagram, desatando todo tipo de reacciones por parte del público mexicano. Los homenajes al actor también se hicieron presentes en los últimos días, ya que un centro comercial honró la memoria del artista con un reconocimiento. Por su parte, el equipo de fútbol donde participaba Octavio Ocaña también recordó al artista antes de dar un partido en el Estado de México. Nerea Godínez, prometida de Tabo, ha sido una de las más activas en las redes sociales, compartiendo fotos y videos nunca antes vistos de su relación sentimental con el histrion tabasqueño. ¡Gracias!